Esta va para todas las invertidas, bolleras, pis, maricas, trans, al frente. Mira hacia atrás cuando vagues por las calles, verás la sombra de la muerte en todas partes. Caminará junto a ti toda la vida, demostrará el camino, toma la salida. Y mientras tanto, mientras tanto en la calle se oye el clamor de una madre derrotada por el santo, derrotada por el santo, el odio y la rabia, derrotada por la rabia. Una vez más, enfrentándote a la vida, como un cadáver que palpita y que respira. Una vez más, enfrentándote a la muerte, absurdo pulso, decide quién es más fuerte. Solo la voz de los que no sintieron miedo, hizo entender que en realidad ya estabas muerto. Que hay que luchar, a pesar de las tinieblas, y por intentar sobrevivir en este infierno. Mira hacia atrás cuando vagues por las calles, verás la sombra de la muerte en todas partes. Y pelearás por un último suspiro, de lo verás hasta el final, y aún seguimos vivos. Mientras tanto, mientras tanto en la calle se oye el clamor de una madre derrotada por el santo, derrotada por el santo. El odio y la rabia, derrotada por la rabia. ¡Vamos, vamos a saltar el mar! Oh-oh-oh Oh-oh-oh Muerta el fascismo.